Según un artículo publicado por el portal Análisis Urbano, las bandas Lochata, Los Pacheli y Los del Mesa se reunieron el pasado 11 de diciembre para buscar solución a los problemas que se estarían presentando entre ellos, además de tocar temas como el del supuesto panfleto que circuló desde el pasado 7 de diciembre en algunos barrios. De esta reunión, los integrantes de dichas bandas emitieron el siguiente comunicado en donde resaltan que quieren la paz para los vellanitas e invitan a la ciudadanía a celebrar en armonía estas fiestas navideñas. El comunicado precisa tres puntos. Primero, no tenemos ninguna clase de conflictos que puedan generar hechos violentos entre nosotros ni con nuestros hermanos vellanitas de otros grupos. Invitamos a toda la ciudadanía a celebrar en armonía estas fiestas navideñas. Segundo, convocamos a los jóvenes de todos los diferentes sectores de la ciudad a fortalecer los lazos de unión, respeto, tolerancia y proyectarnos a participar en actividades que también fortalezcan la convivencia social y el desarrollo de la población vellanita. Tercero, invitamos a las autoridades e instituciones a todo nivel de carácter local, regional, nacional e internacional, a las iglesias, a los medios de comunicación y a toda la comunidad en general, a recibir el Año Nuevo y juntos construir un proceso mediante el cual avancemos hacia el logro de la reconciliación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!